Argentina recibió una paliza histórica al caer 6 a 1 contra Bolivia. El equipo de Maradona fue bailado por un rival que siempre fue superior. La selección de Argentina sufrió la peor goleada de su historia y fue humillada. Y algunos dicen que la altura es un mito. Desde las clasificatórias a Estados Unidos 94 que Argentina no era humillada en Sudamérica, Bolivia dio el golpe derrotando, escuche bien, a la selección de Maradona por 6 a 1. Confesivamente en La Paz Bolivia goleó 6 goles por 1 Argentina y Maradona perú no indicto con la selección albiceleste. Bolivia, en resultado histórico, le metió 6 a 1 a la selección argentina de Maradona. Bolivia se convirtió hoy en noticia mundial al golear 6 a 1 a la selección de Argentina dirigida por Maradona. La prensa argentina también sintió el golpe. Rápidamente los noticiarios buscaron excusas en la altura. La tan vilipendiada altura que provocó más de algún resquemor durante la semana. Cualquier seleccionado que hoy se le presentara enfrente a Bolivia iba a sufrir lo que sufrir la selección argentina. Un golpe durísimo, no solamente para el plantel sino para el fútbol argentino en general. Repetimos, junto a la derrota con Chocolovacia en el Mundial 58, la peor derrota de la historia de la Argentina. Bolivia fue muchísimo más de lo futbolístico. Independientemente de la altura, le ganó en todas las líneas y lo aplastó al seleccionado de Diego Armando Maradona. Parecía el jugador argentino, tardaba en salir. Uno no sabe si es de lo físico, si es por la altura. Si es porque te ves superado de lo futbolístico, porque a veces cuando te ves superado de lo futbolístico también, mentalmente empezás a perder el partido. Y Argentina lo empezó a perder y lo perdió desde el minuto 1. Desde que Bolivia se puso en ventaja a los 11 del primer tiempo, el equipo boliviano ya había creado 4 o 5 situaciones de gol. Demostrando que fue mucho más, independientemente de la altura, desde lo que mostró futbolísticamente. Bolivia es el 56º equipo en el ranking de la FIFA. Por falso que sea, está fuera de los 50. Los efectos de la altura deben ser bravos. A la par de eso, digo, son atletas mucho mejor preparados y mucho más dotados los jugadores argentinos que los bolivianos. Por eso juegan en los principales equipos del mundo y los bolivianos no. Totalmente, coincido. Y además se preparan en la altura, muchos de ellos. Las pretemporadas en Europa, muchas se hacen en la montaña y altura en serio, aparte de la oxigenación natural y demás. Lo que no quiere decir que estén acostumbrados. En la Copa Libertadores, está jugando un equipo de Cochabamba, son 2.500 metros. Sí, que es menos que Quito. Sucre 2.750. Está bien, pero no deja de ser altura. Sí, sí, sí. 2.750. Y Potosí es más que La Paz. Potosí son 4.000 metros. Bien. De seis partidos jugados por equipos bolivianos en la Copa, no ganaron uno. Y jugaron con los brasileños, cuya mayor altura es el pan de azúcar. Es que va a la par de decir, bueno, Chile ganó la altura, Uruguay, que está en lo mismo de Brasil en la altura, empató 2 a 2, después tardó 12-0 abajo. No hay ninguna forma de justificarlo con la altura, a mi entender. Con lo que trastorne la altura, podés perder ocasionalmente. No de esta manera, no en un escenario como este. Está claro. Yo me parece que son dos cosas que van un poco a regla diferente. Yo coincido con vos, que Bolivia no ganó por la altura, que Bolivia le ganó porque de los futbolísticos fue muchísimo más, porque fue a buscar el partido, porque tuvo otra actitud y porque jugó muy bien en el equipo de Platini Sánchez. Perú y Bolivia son los dos equipos más flojos de la eliminatoria. Y obviamente algún hincha de Bolivia estará diciendo, ¿cómo? Le hicimos seis a Argentina, sí, está bien. Pero es la realidad de Bolivia. Han jugado un partido excepcional, no hay duda de eso. Y lo han ganado perfectamente. Y lo han ganado perfectamente.